El 14 de febrero será un poder que acompañe, que respete, que sea un auténtico aliado del poder legislativo en su misión plural, que tiene que modernizar el marco normativo de nuestro Estado. Ahora, entiendo muy bien la función legislativa, sé la emoción que representa para ustedes, no sólo ser legisladores, sino también ser representantes partidistas, ser fiscalizadores, ser gestores sociales, la enorme responsabilidad que tienen de poder acompañar la representación política en sus distritos. Y el hecho de haber caminado, de haber llevado un proceso electoral, sin duda les permitió recoger los sentimientos de los poblanos, de las poblanas, y ahora en el marco normativo plasmarlos en iniciativas, en decretos, en reformas a la ley, que permita que esas aspiraciones sociales de los sectores de nuestro Estado se concreten en realidad. En ese sueño de los poblanos, de las poblanas, cuenten conmigo plenamente y en el respeto irrestricto a la soberanía que representa ser legislador. A lo acompañamiento que significa, a la pluralidad que significa, la composición de todos los partidos representados en el Congreso. El Congreso del Estado es la representación plural de nuestra sociedad, donde todas las voces son importantes, donde todas las voces deben de ser escuchadas. Esas voces representadas en los partidos representan el sentimiento plurietnico, pluricultural, multicultural, cosmopolita, que representa nuestro Estado, y en ese sentido lo entiendo muy bien. Y lo entiendo también, que debo decirles que en esta... ...